Buenas tardes a todo nuestro público que el día de hoy nos acompaña en este taller académico que gracias al evento doceaba Olimpiada de Astronomía y Astronáutica o la virtual 2020 edición Ecuador está presentando para todos ustedes bienvenidos a todos les damos la cordial bienvenida desde Ecuador y el día de hoy tenemos un gran amigo excelente profesional Joao Canalle desde Brasil que nos va a ayudar con el taller de Open Rocket un simulador que nos permite utilizar y es una gran herramienta a nivel educativo bienvenido Joao este evento es apoyado por la Universidad Técnica de Cotopaxi que es la sede nacional del evento latinoamericano de la Olimpiada y también gracias al aporte de instituciones tanto nacionales de Ecuador como internacionales de toda Latinoamérica que nos están apoyando que en este evento no a pesar de la emergencia sanitaria que estamos viviendo el día de hoy hemos hecho grandes esfuerzos hemos unido todos nuestros todo nuestro apoyo y vamos a sacar adelante este evento por nuestros estudiantes les dejo con Joao les doy la bienvenida nuevamente y por favor Joao gracias por invitarme es un gran placer hablar con todos los estudiantes interesados en conocer un poco más del software Open Rocket sin un simulador que permite proyectar diferentes cohetes y construir si puede cierto entonces agradezco la oportunidad de hablar con ustedes para oír Marcelo hablando en español y voy aprendiendo un poco de español si y así ustedes también van a aprender un poco de portugués si no estoy hablando portugués si estoy hablando portugués pero hablando de diferentes países vamos a aprender un poco de las línguas y eso es muy importante para viajar siempre para hablar con las personas estudiar ver las películas libros y línguas muy importante bueno no soy un especialista en Open Rocket hasta el año de 2019 no nos preocupábamos como simulación en una en la Olimpiada Nacional de cohetería porque en la Olimpiada Brasileña de cohetes que tiene que hacer tiene que hacer cohetes lanzar los cohetes físicos cierto pero debido a la pandemia las condiciones sanitarias las escuelas están cerradas entonces decidimos introducir cierto la opción de los cohetes virtuales o yo quiero decir así que tienes que proyectar un cohete a partir de determinadas condiciones dadas y hacer que su cohete vaya al más alto acorde posible cierto muy bien el software es gratuito el nombre es Open Rocket todo junto a dot.info en este enderezo electrónico puede bajar el software que es muy rápido y detecta que ustedes tienen un sistema operacional y utilizando la lengua espanola ya va a bajar e instalar el software en español para ustedes para mí automáticamente bajo en portugués no sé si puede cambiar creo que se puede cambiar pero es automático en la lengua que usted está utilizando en su computadora bueno voy a compartir la pantalla de Open Rocket y vamos construir un cohete un cohete bien simple cierto de un único un solamente estagio cierto sin paracaídas un cohete que sube en la vertical o en algún ángulo que quiera cierto pero después viene al piso por la gravedad solamente pero el software permite hacer proyectos más complejos con dos estagios dos o más motores y con paracaídas y todo más cierto pero una primera visión de una primera abordaje vamos hacer un cohete vamos hacer un cohete bien simple pero voy a comentar las partes más importantes ok entonces compartiendo con ustedes la pantalla de Open Rocket donde esta esta es la pantalla esta es la área blanca es la área en que los dibujos van a aparecer arriba tiene las partes del cohete si es un es es como un 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 juego que vemos en Brasil el nombre es Legos se coloca una parte aquí otra parte otra parte otra parte otra parte listo tiene un 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 cohete por ejemplo cierto acá está el proyecto del cohete acá está el motor el configuration aquí aquí las simulaciones de vuelo ok después voy a hablar un poquito más sobre qué está escrito en las partes eh blandas ok bueno como ustedes saben todos los cohetes tiene que tener una coifa coifa es la punta la punta del cohete cierto el nariz del cohete cierto que tiene que tener una forma aerodinámica para minimizar la resistencia del aire durante el movimiento entonces mira o que tienen ustedes aquí con la primera parte una coifa una ojiva en portugués que está escrito acá abajo un clic tiene usted listo un un default de una o de una coifa o ojiva o nariz del cohete que tiene la forma mira acá forma da ojiva en portugués no sé cómo está escrito ahí para ustedes cuando abrir el software en español pero es la forma forma y acá una un drop down con n igual a cinco yo creo diferentes geometrias si por ejemplo si quieres cambiar para la forma cónica un clic en la forma cónica listo tiene acá el dibu de la forma cónica ah yo quiero cambiar para una forma elipsoidal pronto listo tiene acá la forma elipsoidal o otras más con una serie de potencias una serie parabólica una serie de hacker pronto acá está una serie de hacker lo que ustedes pueden cambiar de una para otra muy rápidamente y mirar el efecto que la forma que ustedes están utilizando tienen en la estabilidad del cohete y sobre el apogeo que el cohete va a alcanzar también o e voy a dejar acá en esta forma por ejemplo e acá tenemos en portugués está escrito comprimento de la ogiva que es largo 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 esta dimensión este esta dimensión si largo de la ogiva puede cambiar con el drop down para arriba para abajo puede cambiar moviendo este botón para esto tiene que presionar el botón izquierdo de su ratón y con el directo cambiar para el lado para acá muy rápidamente pero si quieres cambiar menos que un centímetro como hacer mira sobre el centímetro un clic un clic un clic y puede cambiar para milímetros metros polegadas y pies y así por adelante como necesitas ok entonces puede cambiar las unidades lo mismo se pasa con el diámetro de la base mira esta parte el diámetro de la base ¿cierto? también un drop down para arriba para abajo o por aquí muy tranquilo ¿cierto? y acá está la espessura de la pared el grosor ¿cierto? del material está como 2 centímetros o si prefieres 2 milímetros y también puede cambiar acá como le gusta ok si quieres puedes cambiar acá 2 milímetros y acá tiene el material que se va a utilizar en la cueva y el default está como papel de 0,78 gramos por centímetro cúbico de densidad pero clicando en el drop down tiene muchas opciones como el pin policarbonato poliestireno no se que es titanio tubo azul tubula no se que es y así por delante ok puede también personalizado pero tiene muchas posibilidades ok más arriba acrílico aluminio azul y ok voy utilizar por un momento por un momento voy a utilizar voy a utilizar voy a utilizar ok el papel adentro mira que adentro tiene dos puntos un rojo y otro azul cierto voy a hablar con él más adelante bueno que tiene que hacer bueno tiene que colocar el tubo el cuerpo del cuete sí porque si tiene el nariz tiene que tener el cuerpo del cuete el cuerpo del cuete sí entonces la segunda opción es acá tubo del cuerpo cierto la parte mas mas de 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 grandes dimensiones aquí de su cohete y también puede cambiar todo lo que lo quiera cierto el largo del tubo del cuerpo cuerpo está como un default 20 centímetros pero drop up drop down puede cambiar puede cambiar las unidades puede cambiar también haciendo esto cierto el diámetro externo de esta parte como 5 como 2 bueno podemos cambiar para un poco menos un poco más como lo quiera ah pero me gustaría cambiar las 2 partes juntas si no estoy equivocado en el automático entonces los 2 se cambian no no existe no importa ok e acá también el material que se va a utilizar en esta parte en esta parte cierto ah ah e un factor que puede ah e influenciar en el apogeo es la pintura el nivel de polimento de 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 la superficie externa de su cohete si for áspero áspero muy áspero muy rugoso cierto no recomiendo pero si for muy polido polido liso polido es lo más indicado porque menor será será la resistencia del aire ok ah entonces la piel polido si bueno eh si quieres cambiar la apariencia el color de esta parte utiliza este botón acá también acá si quieres colocar algún comentario para ustedes etc y tal ah esto no es muy necesario porque es muy difícil para ustedes utilizar un material que no es homogéneo si entonces acá tienes un tubo por ejemplo cilindrico como un tubo de este material para los canos de agua esto es homogéneo cierto es muy difícil hacer un tubo que no es homogéneo por eso eh si quieres cambiar la masa y modificar el centro de gravedad tiene que modificar esos dos parámetros pero es muy complejo construir un cohete con ese nivel de detalles cierto por eso el general es lo más básico donde se cambia las dimensiones el diámetro externo el diámetro interno si del cuerpo del cohete el grosor el grosor cierto del cuerpo del cuerpo y así por delante bueno voy volver para 20 20 20 20 20 por ejemplo 20 acá voy voy cambiar para milímetros de 52 milímetros voy bajar para 50 milímetros por ejemplo y el diámetro interno cuatro cuatro coma seis centímetros o cuarenta y seis milímetros porque el grosor de la pared es de dos milímetros ok ah si entonces tengo que cambiar la coifa también para dos cliques sobre la coifa el dibujo dos cliques que tiene arriba esta pequeña pantalla con las dimensiones que de la parte del cohete cierto el diámetro voy cambiar para milímetros de 50 milímetros lo mismo que el cuerpo del cohete si pero Joan tiene que colocar las empenas cierto si tiene que colocar las empenas si estas partes cierto del cohete las empenas las empenas o asas pero asas es para los aviones cierto cohete tiene empenas donde se colocan las empenas en la coifa no claro que no en el cuerpo entonces tiene que clicar sobre el cuerpo porque ahora esta con azul fuerte cierto entonces ahora tiene la posibilidad de utilizar cuatro diferentes tipos de empenas el primero esta escrito en portugues trapezoidal voy clicar y automáticamente el software colocó en el dibujo tres antenas tres una dos y la otra esta por detrás pero si quieres puede cambiar para cuatro como no por aquí por ejemplo número de aletas número de aletas cuatro cinco más seis y así por delante no es demasiado tres o cuatro cinco es demasiado dos es para avión cierto rotación esto cuando necesita que el cohete tiene un movimiento de rotación no recomiendo para los cohetes cierto no 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 disculpa la rotación es el siguiente si quieres cambiar la posición cambiar la posición está exactamente aquí pero quieres que esté por ejemplo acá esto que es cambia la posición de la empena de las empenas sobre el cuerpo del cohete esto que es rotación inclinación el tercero el tercero es inclinación acá el plano de la empena está exactamente coincidente con el eje del cohete pero si le gusta una rotación durante el movimiento entonces puede introducir una pequeña inclinación mira nuestra el dibujo no permite mirar muy bien pero exactamente esto la empena no está con su plano exactamente en el plano del eje del cohete está inclinado así tiene que tener una rotación no recomiendo por eso voy colocar 0 estes dos parámetros son largos largos de que del trapezo el primero en portugués es un nombre extraño también corda da raíz el otro dica da corda pero en portugués también es poco utilizado pero que es dos largos del trapezo el primero es este largo la parte de la empena que está sobre el cohete el otro la dica de la cuerda es largo de opuesto pero paralelo porque es un trapezo este lado es paralelo este entonces el primero cambia el comprimento que está comprimento quiere decir largo que en portugués largo es comprimento mira que se pasa entonces por ejemplo este se permanece constante porque yo voy a cambiar este largo mira acá por gentileza mira entonces este de arriba no se cambia en este momento cambiamos este pero si quieres puede cambiar este largo también entonces el próximo dica de la cuerda en portugués para ustedes no sé cómo está escrito pero mira ajá está entendiendo cierto ok perfecto ah en portugués está apareciendo para ustedes altura altura es alto alto es esta dimensión esta dimensión es alto si quieres tres o o cuatro ahora cuatro o cinco mira este es la dimensión alto ok es demasiado voy a volver para tres centímetros este otro comprimento o contorno en portugués para ustedes largo del contorno tal vez qué es este esta esta dimensión acá esta si quieres cambiar esta dimensión este largo mira mira entonces ahora este largo está constante este largo está constante pero este está cambiando pero cuando este cambia el ángulo también cambia mira acá ángulo si le gusta todas las empenas más cerca del nariz del cohete utilice la última opción que está abajo que está posición en relación a parte del componente del papá es eso que está escrito componente parte do componente pai en portugués tal vez en español la parte del componente del papá el tubo del cohete cierto y acá está 0 centímetros a partir del fin del tubo entonces si quieres más cerca del nariz del cohete entendió que se pasó cierto muy bien 0 0 0 0 0 0 pronto listo claro también puede cambiar el grosor de las empenas el grosor espesura en portugués grosor acá está como 3 milímetros cierto 3 milímetros pero puede cambiar 4 5 pero es demasiado cierto 3 2 milímetros mira puede colocar 0 pero 0 no hay sentido cierto no existe espessura cierto entonces no es hacer eso cierto por lo menos un milímetro 2 milímetros depende del material que está utilizando si pero hermano que significa esto sección transversal la aleta está como cuadrada bueno bueno no sé como explicar esto para ustedes porque porque el dibujo no tiene este nivel de detalles de detalles cierto pero si está escrito cuadrada significa que esta parte esta parte que tiene una espessura de 2 3 4 milímetros pero acá está en el diseño plano cierto voy a cambiar un poquito para poder explicar un poquito mejor para ustedes voy a cerrar esto voy a colocar una otra visión otro tipo de vista para ustedes esta de acá por ejemplo esto esto muy bien como yo hice esto acá por favor miren acá vista lateral la primera vista traseira detrás del cohete cierto la otra figura tridimensional se aperta el botón izquierdo de su rato y con el botón derecho puede hacer lo que quiere para mover su cohete cierto esta es una figura tridimensional acá esta el tridimensional ah no finalizado o inacabado y el último el tridimensional está listo acabado estaba hablando sobre esta parte esta parte y acá está cuadrado si una superficie plana se puede cambiar esto para un poquito como se dice arredondado esférico para que la resistencia del aire sea un poquito menor cierto esta parte entonces donde estábamos nosotros así dos cliques acá esta parte está cuadrada pero si ahora arredondado pero mira no es posible mirar acá no cambia el dibujo pero esto que se pasa cuando pega esta parte hace esto arredondado o el último como un aerofolio no sé exactamente que es un aerofolio cierto sé en los carros de corrida raro también puede cambiar claro el material componente de las antenas el default está acá con papel 68 gramas por centímetro cúbico el material cierto acabamiento el nivel de polimento cierto lo más polido es lo más indicado esta parte no se puede mirar nada en el dibujo pero esta conectado a la forma como esta unido la empena y el cuerpo del cohete cierto se puede colocar un pequeño reforzo acá para que la empena no hace este movimiento de vibración cierto bueno esta es una forma de la trapezoidal cierto voy cerrar voy volver para la vista lateral voy sacar fuera las empenas trapezoidal con delete voy clicar sobre el cuerpo de cohete para mostrar a ustedes una segunda hay una tercera y una cuarta la segunda que me gusta mucho forma de empenas esta forma que es la forma mira acá por ejemplo número de empenas 3 rotación dónde está sobre el cuerpo inclinación cierto inclinación no es necesario cambiar dónde está en el fin pero que me gusta es esto la forma que es completamente libre en el el anterior trapezo podría cambiar tres partes la parte de arriba de abajo y la parte inclinada y ahora puede cambiar todo como le gusta si mira voy clicar en este punto apretar el botón izquierdo del rato y con el botón derecho voy cambiar como me gusta libremente 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 o lo mismo se puede hacer eso acá para atrás para frente mucho más libertad cierto se puede cambiar esto también no si quieres exactamente por acá también se puede hacer etc ok entonces el nombre es aletas en formato libre libre bueno me voy a cerrar esta sacar fuera clicar sobre el cuerpo del cohete y voy a hablar sobre las empenas elípticas no me gusta este formato de empenas no me gusta no voy a hablar sobre él y el cuarto me gusta mucho menos voy a mostrar para ustedes este no entendió nada cierto voy mostrar para ustedes por detrás mira esto no está acreditando en que está viendo mirando ok voy a colocar en la forma inacabada esto es una empena si es posible colocar empenas con esta geometría si claro puede cambiar las dimensiones todas como le gusta si el el largo puede cambiar el largo puede cambiar el diámetro diámetro interno el grosor pero nunca vi un cohete con este tipo de empenas vi una vez y explotó ok que me gusta la trapezoidal y las libres también vamos volver para la forma vamos acá afuera afuera para la basura 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 y clicando sobre el cuerpo la forma libre por ejemplo esta y ahora en la forma mira acá forma en portugués una forma más aerodinámica es esta mira todo el tiempo que hay dos puntos un azul y otro rojo voy a hablar sobre él en un minuto más quien está necesitando ahora en su cohete el motor el motor el motor del cohete si el motor de un mini cohete que tiene hasta ahora mira en esta el canto izquierdo de arriba el largo del cohete de la punta hasta el fin es de 38,5 cm hasta ahora el diámetro máximo hasta ahora es de 5 cm la masa de su cohete sin el motor hasta ahora 74 cm gramas obviamente ah y voy a hablar sobre estabilidad en un minuto más y necesitamos claro colocar adentro el motor el motor el motor es una pieza como esta por ejemplo como esta un poco más grande cierto más largo más ancho o como esta cierto menos largo menos ancho menos alto pero que tiene un propelente adentro si un propelente acá en Brasil utilizamos mucho con propiamente una mistura de azúcar y nitrato de potasio si compaquetado hay toda una ingeniería para preparar un motor pero se puede comprar motores desafortunadamente en Brasil no se puede comprar motores para los minicoetes pero muchos países se pueden los estados unidos en cualquier supermercado se tiene eso en Europa y también en su país cierto bueno y acá en el software donde están los cohetes motores en configuración voy a dar un clic en motores en configuración un clic cierto ahora motores montaje del motor vamos marcar esto acá mire que tiene una línea azul dos cliques sobre la línea azul pronto y listo acá tenemos todos los motores que son industrializados fabricados por la empresa norteamericana Estes si mira acá están los fabricantes fabricantes está marcado un clic un clic en la empresa Estes puede si quieres marcar otros y va a tener muchos más dos tres cuatro todos si quieres cierto select all seleccionar todos y todos estarán listados acá voy deletar este bueno acá tú tienes su designación técnica los motores tienes letras de a a c de la primera a la última letra del alfabeto si la potencia la energía del motor el motor creciente con la letra del alfabeto cierto entonces a la primera y tiene fracciones de a a sobre 2 a sobre 4 y así por delante cierto entonces el motor b tiene más energía que el motor a el motor c tiene más energía que el motor a y b y así por delante por ejemplo el motor E9 tiene un impulso total de 28 newtons veces segundo mira arriba acá show details mostre el detalle de la energía del cohete mira abajo acá está el tiempo en que se tiene tiene la emisión de los gases provenientes de su motor cierto por acá esta es la tubera cierto esta cerrada entonces cuando se coloca el fuego interno la emisión los gases tienen que salir por la tubera por cuanto tiempo en este motor por 3 segundos pero en menos de medio segundo hay un pico de presión que va hasta 20 newtons en vez de segundos y después se queda aproximadamente constante con 10 y después cuando el propelente la energía se va a 0 cierto entonces vamos seleccionar este motor que tiene un diámetro de 24 milímetros que tiene un largo está escrito arriba comprimento en portugués para ustedes largo 95 milímetros cierto diámetro 24 largo largo 95 energía 28 el tiempo de queima tiempo de utilización de su motor 3 segundos parece poco pero es suficiente para colocar su cohete a 500 metros alto ok entonces ok voy a clicar en ok voy a colocar este motor en este cohete ok listo entonces esta parte cinza oscura representa el motor entonces su cohete tiene ahora el mismo largo 38 5 el mismo diámetro 5 centímetros pero la masa se cambió para 139 gramas pero el software calculó para ustedes automáticamente el apogeo donde va su cohete ahora con esta fuselaje con esta geometría con esta masa con estas empenas con este diámetro con este largo con este motor su cohete va hasta 454 metros de arriba arriba mira al canto inferior izquierdo 454 metros arriba en la vertical exactamente en la vertical y su velocidad máxima 118 metros por segundo puede cambiar para kilómetros por hora si quieres también o la velocidad del son max 0,35 aceleración máxima 130 metros por centímetro cuadrado 10 13 13 veces la aceleración gravitacional en local cierto entonces estas son las informaciones a izquierda mira derecha ahora por favor acá esta el motor E9 estabilidad negativa 0,008 calibre y el punto azul blue CG centro de gravidad 26,7 que es 26,7 es la distancia de la punta hasta el punto azul y CP centro de presión el punto rojo bueno lo mismo 26,6 es la distancia de la punta del cohete hasta el punto rojo y los dos están uno arriba del otro y esto no es bueno porque la estabilidad es 0 significa que su cohete va a hacer esto va a dar rotación caótica entonces tiene que transformar esa estabilidad en un valor positivo e con el mínimo igual a 1 si que se puede hacer para separar el punto del centro de gravedad y del centro de presión para esto voy mostrar para ustedes lo que es el centro de gravedad y voy enseguida hablar también sobre el centro de presión y entonces como se calcula la estabilidad voy a interromper un momentito acá interrompiendo interrompiendo ok donde está mi cohete ah acá que acento de gravedad imagina que este es un cohete este es un cohete si puede jugar y tiene un punto en que puede ustedes colocar un hilo como este por ejemplo este cohete no va ni para un lado ni para el otro se queda en la horizontal este punto este punto es centro de gravidad también centro de masa porque la gravidad es la misma entonces cancela centro de gravidad c y g cierto centro de masa lo mismo el número que aparece en la pantalla es la distancia entre la punta y este punto y este punto esta distancia es importante que más importante para que su cohete tiene estabilidad durante el vuelo que el centro de gravidad esteja más cerca de la punta del cohete por eso nosotros preparamos colocamos aquí un tornillo un tornillo un tornillo un tornillo una cosa como esta donde está donde está donde está está aquí adentro adentro esto para que el centro de gravidad se aproxime la de la punta del cohete ok y el centro de presión el punto rojo que es bueno el centro de gravidad es donde está la resultante de todas las fuerzas pesos porque cada partícula del cuerpo tiene su peso y es todo vertical para abajo la suma la resultante es la fuerza peso del cuerpo que está acá en el centro de masa cierto el centro de masa tiene el vector fuerza peso resultante de todas las fuerzas de todas las partículas que constituyen el cohete centro de gravedad centro de presión es también una fuerza es una fuerza resultante también si el cohete no tiene movimiento no tiene centro de presión pero tiene centro de gravidad en su movimiento tiene el aire que tiene una fuerza contraria al movimiento si el cohete se va para allá el aire está impedido cierto esta fuerza fuerza de resistencia resistencia del aire está en la dirección del eje del cohete desde que el cohete tiene su vector velocidad tiene su movimiento su cuerpo yo quiero decir su cuerpo exactamente en la dirección del vector velocidad la resistencia del aire exactamente contraria es sobre el eje del cohete pero en algunos momentos por alguna instabilidad de viento más construcción de su cohete su cohete puede hacer esto pero no está ahí arriba está haciendo este movimiento en la horizontal por ejemplo en la horizontal pero con el cuerpo inclinado como está mirando acá hay un ángulo cierto un ángulo entre el cuerpo del cohete y la horizontal el vector de velocidad en este ejemplo es horizontal pero su cohete no está haciendo este movimiento en la horizontal está haciendo este movimiento en la horizontal entonces que se pasa el aire en esta región va a llegar con mucha más fuerza cierto entonces la fuerza de presión del aire batiendo en toda esta parte del cuerpo del cohete tiene vector fuerza perpendicular para acá para arriba la resultante de todas esas fuerzas están actuando sobre el cuerpo del cohete perpendicular al cuerpo del cohete la resultante está en el punto rojo en el centro de presión en general muy cerca de las empenas cierto entonces el centro de presión está cerca de las empenas pero tiene que tener una distancia mínima entre el centro de presión y el centro de gravedad del cohete y esta distancia mínima tiene que ser igual al diámetro del cohete o más alto cierto el diámetro por ejemplo de cohetes de centímetros entonces la distancia del centro de gravedad del centro de presión tiene que ser 10 porque 10 dividido por 10 da 1 tiene una buena estabilidad pero si el centro de gravedad está más cerca del centro de la punta del cohete cierto por ejemplo el centro de presión está acá entonces esta distancia es más grande como por ejemplo 20 20 centímetros centímetros ciento de presión y el centro de gravedad dividido por 10 igual 2 entonces su cohete está más estable significa que su cohete no va a hacer esto no va a hacer esto durante el vuelo su cohete va a hacer esto solamente entonces es muy importante que el centro de gravedad esteja cerca de la punta de la punta punto azul blue el centro de presión cerca de las antenas si separación no mínimo igual al diablo del cohete ok entendido entonces vamos volver al dibujo de nuestro cohete ok desde 6 horas y 55 minutos ok donde donde estamos share screen ok ok estoy cristian felicitaciones cristian está acá gran maestro y marcela gracias mario y como instalar open hockey ya tengo archivo zip pero no puedo abrir la aplicación tiene que dar un zip ok janela de aplicativo pero no tiene que hacer eso ahora tiene que prestar atención después va a ustedes estudiar cierto ok entonces mira el punto azul centro de gravidad está arriba del centro de presión la distancia es 0 0 dividido por 5 que es el diámetro del cohete es 0 entonces que tenemos que hacer tenemos que cambiar las masas del cohete de colocar más masas en la punta y menos masas en las empenas ajá entonces voy colocar voy cambiar la cueva que estoy utilizando en este momento papel por un material más denso como azul por ejemplo entonces dos cliques sobre la cueva que material estoy utilizando en la cueva papel voy colocar voy cambiar por un material más más denso como por ejemplo azul azul hierro cierto hierro especial wow mira lo que se pasó el centro de gravidad cambió mucho más para cerca de la punta del cohete mira la estabilidad ahora es 2 positivo 2,06 pero desafortunadamente su cohete no va a más a 400 metros de apogeo solamente a 173 pero muy estábile la estabilidad excelente pero no va a más 400 metros por qué porque coloquei una masa demasiada pesada en la punta cambié de papel para azo hierro cierto fue una mudanza muy drástica y la estabilidad cambió de 0 para 2 sí esta es una posibilidad podemos cambiar para un otro material que no es tan denso como 7,85 gramos por centímetro cúbico voy a cambiar por alguna cosa como por ejemplo como por ejemplo por ejemplo fibra de carbono fibra de carbono fibra de carbono ajá la estabilidad es 0,66 y el cohete voilà va a 420 metros de apoyo la estabilidad es no es uno porque tiene que ser uno o más más que uno cierto pero no cambié el material de la punta no cambié las dimensiones las dimensiones de la de la cuifera del cue podemos cambiar un poquito acá donde está el árbol de de la ogiva podemos colocar un poquito menos poquito menos poquito menos mira que el apogeo va cambiando para valores más más alto apogeo más más alto pero por otro lado mira que el punto azul está se aproximando del punto rojo y la estabilidad está ficando un poco más cerca de 0 eso no es bueno pero podemos cambiar la forma el número y el material de las empenas porque las empenas tienen una influencia muy alta muy grande muy fuerte en la estabilidad del cohete entonces voy un clic acá en las empenas bueno estoy utilizando papel pero podemos cambiar para isopor que tiene una densidad mucho más pequeña como por ejemplo donde está isopor una densidad muy cerca de 0 mira mira que se pasó los dos puntos se separaron un poquito más cierto la estabilidad es ahora 0,66 el apogeo 451 porque normalmente normalmente tiene que tener una estabilidad mínima en su cohete por ejemplo entre uno y dos entre uno y tres depende de ustedes cierto o de alguien que vaya a decir para ustedes que tiene que ser así cierto puede también alguna persona decir lo siguiente no la masa mínima de ese cohete tiene que ser por ejemplo 200 gramas cierto entonces ustedes tienen que hacerse un proyecto obedeciendo estas imposiciones estas leyes que una otra persona el dono del cohete el dono del dinero por ejemplo dice para ustedes cierto que más bueno podemos cambiar también el largo del tubo del cuerpo vamos a hacer esto porque tenemos tres partes hasta ahora la punta el cuerpo las empenas cierto y cambiar como ejemplo la masa y la dimensión de la punta y un poquito en el material de las empenas bueno podemos cambiar la forma de las empenas también ok vamos a cambiar la forma de las empenas ah si acá forma forma de empenas ah vamos a ver que se pasa mira que se pasa con estabilidad voy a hacer esto 0 6 2 6 4 la forma no cambia mucho voy a hacer esto no es bueno ahora es 414 pero la estabilidad está un poco más alta ok puede cambiar puede cambiar todo un poquito puede cambiar todo un poquito la estabilidad está muy pequeña ahora 0,22 este cohete está a 412 metros alto de apogeo cierto entonces es un rompecabezas rompecabezas yo creo que así se habla en español rompecabezas no sé en portugués en ingles rompecabezas 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 ok entonces 461 metros ok voy voy si yo tengo toda la liberdade otro cambiar dos cliques acá cambiar el largo del cohete cierto pero este cuerpo el cuerpo es homogéneo cierto entonces no hay influencia en la separación porque es homogéneo cierto lo que puede hacer ah porque necesito al máximo apogeo mira podemos por ejemplo disminuir el diámetro del cuerpo del cohete pero no así así también aquí acá acá también el diámetro ok así está haciendo para milímetros un milímetro ok perfecto wow 533 metros si 533 metros estabilidad 1,32 opa muy bueno y la masa 136 gramas cierto bueno podemos mirar un poquito acá en 3D para ah mirar el cohete en su forma tridimensional cierto figura muy pequeño que se pasa 3D inacabado no sé por qué está muy pequeñito 3D acabado ahora ok cadá vista lateral cadá 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 75% no 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 era eso que yo quería ah 5 no era eso que yo quería no 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 hay un pequeño detalle que puede eh ah a perfectuar en su cohete voy a cambiar el diámetro para que pueda pueda mirar un poco mejor cierto voy dos cliques voy a colocar en la vista lateral voy ampliar el diámetro del cohete del cohete y también ok si automático automático coloca el diámetro del de la de la de la del cuerpo en el mismo diámetro todo el tiempo si creo que tiene que hacer con la mira si clicamos en un proyecto ojiva también podemos hacer esto dos cliques automático voy colocar un diámetro un diámetro un ancho ¿no? más grande cierto que se pasa con el motor el motor está no está fixado dentro del cuerpo del cohete para eso podemos utilizar una parte que está aquí oh bloco de motor un clic y tenemos ese dibujo rojo pero mira su largo está con 0,5 centímetros y voy colocar como 9,5 centímetros que es exactamente el largo de su motor voy pasar para milímetros y 95 milímetros pero aún tiene un diámetro externo igual al diámetro externo e interno podemos reducir disminuir el diámetro interno hasta dónde diámetro interno ah disculpa 2,4 24 24 milímetros porque 24 milímetros profesor porque este es el diámetro del motor sí entonces esta es una parte que voy el espessor de la pared ¿dónde está? un momento si al diámetro disculpa 5 5 5 5 5 5 centímetros 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 desculpa 0,0,0 5,8 5,6 5,6 5,6 opa 5,6 5,6 에� vendors 5,6 5,6 5,6 5,6 Mirar ahora por detrás, entonces tenemos aquí una parte que maciza, que va a fixar el motor dentro del tubo del cohete, pero necesitamos ajustar la estructura de la pared, de 24 a 53 a 32 milímetros, un momentito. Ahora voy, de amplio interno pasó para 0, no sé por qué, vamos mirar aquí, un poquito mejor, así, entonces, de amplio interno no puede ser 0, es claro, y nada, estoy cambiando para 24 milímetros, acá, 24 milímetros, que es exactamente el diámetro del motor, ahí estoy, sí, este es el diámetro del motor, y esta pieza es un preenchimiento de todo el espacio vacío entre el motor, y la parte externa del cuerpo del cohete, ¿cierto?, esto es un bloc de motor, para prender, fixar el motor, acá, adentro, ¿cierto?, pero con esto colocamos un poquito más de masa en el cohete, que tiene ahora 308 gramos, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, porque esta masa es muy alta, y el centro de gravidad ahora está muy cerca de las partes, por detrás del cohete, entonces vamos a cambiar el tipo de material que está utilizando acá, por ejemplo, espuma, corteza, isopor, y tiene la función apenas de prender el cohete en su posición, para que no cambie, y el punto azul está muy cerquita del punto rojo, y la estabilidad con esto está como 0,2, ¿cierto?, entonces tenemos que colocar un poquito más de masa en la punta para que la estabilidad se quede más alta, el cohete está en 390 metros, pero la estabilidad está muy baja, de algo como 22, ¿cierto?, entonces se puede hacer cambiar esta masa, pero si quieres puedes colocar un pequeño peso, un componente de masa adentro de la cueva, que puede representar una paracaída, puede representar una electrónica, una telemetría, por ahora no está definida, pero tiene una masa, de esto que yo estoy queriendo hablar, voy a colocar una masa adentro de la cueva, un poquito más o un poquito más para acá, por ejemplo, ¿cierto?, con un poquito más de masa, tenemos una separación entre los puntos, pero está aún con la masa cero, voy a aumentar el valor de esta masa, 10 gramos, mira que se pasa con este punto, estoy cambiando la masa de este componente, por ejemplo, un satélite que te quiere, por ejemplo, una telemetría, una electrónica, y así por delante, ¿cierto?, con un poquito más de masa, tenemos una separación entre los puntos, entre centro de gravidad y centro de presión, y con esto la estabilidad va se acercando de 1, ¿no?, pero con más masa, ella cogeó, tendría a ficar un poquito más pequeño, pero estoy acá con 356 metros, una estabilidad de 0,7, ¿cierto?, podemos cambiar el diámetro, más de una vez, y así por delante, como el tiempo está a 1 hora y 15 minutos, voy a finalizar esta parte, una mirada acá, su cohete, ¿cierto?, o en la parte finalizada de su cohete, y aquí, mira, y voy a hablar ahora, algunos minutos, sobre la simulación de vuelo, pero, a cada alteración que nosotros realizamos, el software estaba calculando una simulación de vuelo, porque estamos forneciendo el apogeo, pero, ¿de dónde está siendo lanzado este cohete?, por default, del cabo canaveral, de Florida, de Estados Unidos, en nivel del mar, nivel del mar, ¿cierto?, mira acá, por ejemplo, por gentileza, simulación, simulación de vuelo, y ahora acá, nueva simulación, en portugués, nueva simulación, un clic, que tiene usted acá, los parámetros, que están siendo utilizados, todo el tiempo, en que este número se cambiara, estos valores estaban, se quedaron fixos, todo el tiempo, la velocidad media del viento, dos metros por segundo, una pequeña turbulencia, dice el padrón, una intensidad de turbulencia, de 10%, de la dirección del viento, pero, utilizando la atmósfera, padrón internacional, sim, ¿de dónde están siendo lanzados estos cohetes?, de esta latitud, de esta longitud, que es, de cabo canaveral, en Estados Unidos, en América, a nivel del mar, ¿puede cambiar esto?, puede, puede cambiar, si, si está, por ejemplo, en Ecuador, no es el nivel del mar, será, en Egipto, por ejemplo, mil metros, sobre el nivel del mar, puede colocar mil metros acá, ¿cierto?, mil, por ejemplo, mil metros, a través, pronto, y hacer una nueva simulación, ¿ok?, voy a colocar aquí, entonces, solamente cambié esto, la altitud, pero, la longitud, y la artitud, se quedó en Florida, ¿no?, pero no, mas, del nivel del mar, mas, de mil metros, sobre un cerro, por ejemplo, el ángulo, ángulo, cero significa que estoy lanzando en la vertical, ¿cierto? Y acá tiene la haste de lanzamiento, es la torre de lanzamiento, la torre en la cual se prende el cohete en el momento de lanzamiento. Ah, me olvidé de hablar de esto, disculpa, un momentito muy rápido acá, ¿dónde, dónde, dónde? Disculpa, acá, proyecto del cohete. Sobre el cuerpo del cohete vamos colocar el guía de lanzamiento, sí, el guía de lanzamiento. ¿Qué ha dicho el profesor? Es un pequeño cilindro por dentro del cual se va a pasar un haste de lanzamiento que puede, donde, oh, disculpa, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué se pasó? ¿Cadena? Ah, disculpa. Ah, este, acá. Comprimé. Desapareció. Mais una vez. Guía de lanzamiento. Ok. Comprimé. No sé por qué está cambiando. Ok. Mais una vez. Voy a colocar guía de lanzamiento. Diámetro externo, diámetro interno, posición, etcétera. Voy a mirar por detrás. Ah, acá está. Bien. Dos cliques si quieres mirar o comprimé un largo. El diámetro si quieres cambiar. ¿Cierto? ¿Cierto? Para que no esté en el, en la misma dirección de la empena, se puede hacer una, un cambio en la rotación. ¿Cierto? Mira ahora, por detrás. Detrás, trasero. Ah, está. ¿Está bien? Esto no es posible. ¿Cierto? Entonces, puede aplicar acá. Dos cliques. Aumentar el ángulo. Ajá. Por ejemplo, acá. Puede colocar uno, dos. No hay problema. ¿Cierto? Depende de ustedes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué se pasó? Ah, está acá. ¿Cierto? Ya. Ya. Muy bien. Ah, volviendo a la simulación del vuelo. Nueva simulación. Ah, voy a cambiar esto para mil metros, por ejemplo. Mil metros. ¿Cierto? Simulate el plot. Simulate el plot. Simulate el plot. Y acá ustedes tienen infinitos plots gráficos. En el eje X, horizontal, está el tiempo. Y en el eje vertical, Y, está altitud en lateral izquierda o derecha, velocidad de aceleración. Y acá, plot. 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 Ah, mira la línea, un minuto. La línea roja es la altitud. La altitud. Espero que sea esta palabra ahí en español también. Mira, acá entonces, altitud en metros, altitud en metros. En este eje, también está la velocidad vertical del cohete, con la línea blue, azul. Y en este eje, a la derecha, la aceleración vertical. ¿Cierto? En esta escala. En la línea verde. Bueno, se partió de la posición 0, la posición de la base de lanzamiento 0. Con el pasar del tiempo, un segundo después, estaba a 25 metros. A dos segundos, estaba a 75 metros. Entonces, a tres segundos, estaba acá a 150 metros. Y, estamos sobre una línea negra, que está escrito, queima do motor. Fin de la energía del motor. ¿Cierto? Ahora, el cohete está yendo arriba solo por inercio. Pero, la fuerza del motor ahora es 0. porque el motor está vacío ahora, entonces el cohete está indo arriba, 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 arriba hasta el punto de máximo apogeo 340 metros, por ejemplo, está escrito acá, apogeo, ¿cierto? que se pasa cuando atinge el apogeo ahora la altitud va cambiando para abajo para los valores más pequeños, más pequeños y así por delante y hasta el fin que el cuerpo está en el piso finalmente ok y acá tiene en blue la variación de velocidad que tiene una variación casi lineal porque la energía del motor estaba casi constante por tres segundos por lo tanto la resultante es una fuerza aceleración constante y velocidad por tanto creciente linealmente hasta el momento que el motor se apagó, terminó su propelente a partir de ese momento la velocidad fue decreciendo, ¿cierto? desde 75 metros por segundo hasta 0 pero pero indo ainda arriba el cohete estaba subiendo pero con una velocidad disminuido cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña hasta el punto máximo como cuando la velocidad se cambió a 0 del punto máximo la velocidad ahora es negativa por eso para acá menos 25 metros por segundo menos 50 metros por segundo y así por delante la curva verde es la aceleración vertical que es muy cerquita en el principio durante los tres primeros segundos dependiente de la energía que está siendo generada por el motor pero como dice para ustedes puede cambiar estos plots por infinitos combinaciones de plots aceleración, posición del centro de gravidad del centro de masa del viento, de latitud, de longitud del ángulo de ataque muchas, muchas posibilidades puede hacer tres gráficos puede hacer más que tres gráficos más, 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 más y así por delante ya tienen muchas curvas pero no tenemos tiempo ahora para estudiar todo, 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 todo esto ¿cierto? entonces voy me quedo por acá interrumpiendo este compartilhamento volviendo volviendo para acá una hora y 28 minutos hablando y no sé para cuántas personas muchísimas gracias querido João por tan magnífica y lúdica presentación espero que todos nuestros espectadores hayan gozado y aprovechado este taller de cohetería siempre es un placer compartir contigo es un honor tu presencia aquí con nosotros agradecemos a todas las redes de difusión de todos los países que nos siguen desde muchas partes del mundo querido João los 16 países que van a participar en la ola estuvieron conectados muchos observatorios de latinoamérica desde españa desde españa desde otras partes del mundo que nos desde europa que nos han seguido desde sus redes han compartido nuestro video les agradecemos mucho y les enviamos un cordial saludo desde la mitad del mundo y también desde brasil muchísimas gracias a todos los esperamos en nuestros futuros eventos académicos y culturales que la doceava olimpiada latinoamericana de astronomía y astronáutica hola virtual 2020 va a transmitir desde el día de hoy 30 de octubre al 30 de noviembre del 2020 tenemos un mes cargado de eventos académicos y esperemos que sean de su agrado por favor no olviden seguirnos por nuestras redes sociales facebook arroba hola virtual 2020 o twitter arroba 2020 guión bajo hola eso es muchísimas gracias no sé si tienes algunas palabras de despedida querido joao sí sí una persona está preguntando si puede hacer utilizando el teléfono celular desafortunadamente este software no existe para celular listo estamos a su disposición si quieren hablar con nosotros mi correo electrónico es mi nombre que está acá todos juntos abogamos canal arroba gmail.com pueden mandar un correo esto está grabado y va a quedar cortado disponible para todos ustedes si quieres asistir una versión en portugués de esto pero con dos horas de 15 minutos dos horas de 15 minutos hablando mucho más cositas podemos enviar un correo para ustedes también pero si lo podemos lo podemos ubicar dentro de nuestras redes para que esté para todos el público listo muchísimas gracias un placer haber compartido contigo nos vemos en una siguiente ocasión buenas tardes con todos un abrazo buenas tardes un abrazo chau 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 chau